Música Cuando nos vamos al corte yo siempre reviso esta cámara que está aquí, que es la cámara de Instagram y ahí están los comentarios de todos ustedes, los que nos están viendo a través de esa red social ¿Qué vas a hacer Nicolás? ¿Le vas a cortar los dedos a la gente porque no escriba por Instagram? No nos vas a poder tapar Nicolás, aquí el único que va a estar tapado va a ser tú y eso porque se respetan los derechos humanos porque tú viste el amigo de tu comandante galáctico ¿Cómo terminó no? El Sadán, tapado y con una cuerdita que le guindaba de aquí para arriba Vamos ahora a revisar parte de la prensa, vamos con la prensa local, ahí tenemos el nuevo Herald Con fotografía del usurpador dice Nicolás Maduro y Cilia Flores salen del cuartel de la montaña el martes en el sexto aniversario de la muerte de Hugo Chávez Y después se lee Washington le advirtió el miércoles a los bancos internacionales que podrían ser castigados y ayudan al gobernante Nicolás Maduro a evadir las sanciones y anunció el congelamiento de 77 visas de integrantes del régimen bolivariano en medio de los esfuerzos por facilitar una transición democrática en Venezuela Esto es lo que trae el nuevo Herald Por cierto que ya este país se está preparando para el censo Bájalo María Fernanda, por Dios Para el censo 2020 A la Casa de Datos sobre Ciudadanía de Personas En el próximo año 2020 será el censo general en toda la nación Y mientras la Corte Suprema de Estados Unidos sopesa si en el censo de 2020 el gobierno puede preguntarle a las personas si son ciudadanos La oficina del censo busca discretamente información completa sobre el estatus legal de millones de inmigrantes Un tema que es inagotable en esta gran nación Ahora si vamos un poco más abajo Y leemos que desde Tallahassee el gobernador de Santis busca lograr reformas audaces Critica los costos médicos y las ciudades santuarios Y luego vemos que vinculan al DACA y al TPS en una nueva propuesta sobre inmigración Por legisladores demócratas Es información que tiene en la primera página el nuevo Herald Vamos a revisar ahora El mundo de España El mundo dice El bloque de investidura de Sánchez ganaría a las europeas Los 19 escaños del PSOE, 10 de Podemos y 3 de Recebidú Sumarían más que el PP, Ciudadanos y Vox Debacle de populares europeos y socialistas frente al avance de liberales y derechas radicales Los españoles son los que más apuestan por una integración de la Unión Europea Oye vamos a ver esta foto Dice Pablo Iglesias se reencuentra con la gente en gran acto público Este es más peligroso que una yaca cruda Este hay que tenerle miedo Por cierto que el grupo de Pablo Iglesias y Monederos y toda la gente de Podemos Marcaron distancia con Nicolás Maduro Pero yo siempre he dicho Si de verdad vas a marcar distancia ¿Por qué no devuelves los realitos que te regaló Hugo Chávez Para todo el saboteo que propagaron por toda la nación española? Sería bueno que hicieran eso Ahí tienen ustedes Intervención de estapa, deficiencias en Madrid destino Tenemos que Soraya Rodríguez deja el PSOE por sus devaneos con el socialismo La Secretaría Judicial desmonta el falso pacifismo de los Jordi Me tenéis que sacar, no puedo salir Recuerda que pidió el juez el 20S Y la Guardia Civil investiga malversación en un acto del 1-0 Bien amigos, esto es lo que tiene el mundo de España en su primera página Mi compañera Carla Angola que continúa haciendo un extraordinario trabajo Desde la capital de la nación Ayer asistió a una actividad, a un foro, a un seminario Sobre el tema de la libertad de expresión Ahí estuvo con, ella estuvo como panelista además de estarlo cubriendo Ahí estuvo con connotadas figuras de la política internacional Con venezolanos de decepción Con editores como es el caso de Miguel Enrique Otero Y también conversó con el joven profesor internacionalista Mariano de Alba Vamos a presentarles a continuación parte de esa conversación Cosas básicamente, este Consejo de Seguridad que a muchos decepciona Porque insisten en que la ONU siempre ha sido como condescendiente con dictadores terroristas Y los ha sentado allí Moncada no puede ir a la OEA pero sí puede permanecer en la ONU Estas cosas que no comprende el venezolano No comprende tampoco como una mujer como María Gabriela Chávez Yo creo que ella no está aquí De hecho los embajadores nos han dicho que ella no está aquí Tiene dos años cobrando pero sin ir Porque el venezolano no entiende por qué no ha sido ella deportada, por ejemplo Pero hay procedimientos y organismos multilaterales que no responden a momentos así En los que se demanda estar del lado de la democracia Porque no es un organismo colegiado O es un organismo colegiado Es decir, existe la independencia y la soberanía de sus países No es que es la ONU la que reconoce a Guaidó Es que cada país debe hacerlo, ¿no? Sí, a ver, creo que es complicado en el marco de la ONU Porque ya tú bien lo decías, ¿no? La ONU se sienta en todos los países Y en realidad la democracia no es un valor fundamental de la ONU El respeto a los derechos humanos sí lo es Pero sin embargo, pues vemos lo que sucede Vemos, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos Ha sido miembro Cuba, ha sido miembro Corea del Norte Que sin duda alguna no son grandes ejemplos en materia de derechos humanos A ver, yo creo que el gran tema ahí en el Consejo de Seguridad Es que por la dinámica luego de la Segunda Guerra Mundial Hay dos países con derecho a veto Que son aliados del régimen, China y Rusia Y por lo tanto ahí es muy poco probable A ver, hubo un pequeño problema en la reproducción de esta entrevista Vamos a hacer una pausa Vemos qué es lo que ocurrió Es un detalle de carácter técnico Que estamos seguros podemos solventar Ustedes no se separen de nuestra sintonía Somos la mañana más informativa de la televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!